Hola chicas, yo soy Laulis Dips, por si aún no me conocen, pero si ya me conocen, bienvenidas a un nuevo video. Hola, el día de hoy estoy muy contenta y estoy súper emocionada porque les voy a estar haciendo este tag. Bueno, no sé si sea un tag, pero es como, ¿qué prefieres tú? Y ustedes me estuvieron dejando estas preguntas cortas en mi Instagram, me dejaron bastantes y están muy muy buenas. Y el día de hoy no estoy sola, me va a estar acompañando mi hijo, bueno, el que va a ser el que me va a estar leyendo, aquí están, todas sus preguntitas cortas que me dejaron. ¿Qué? Se comió un chiqui. Ya he hecho. Oigan, otra de las cosas que quiero que vean es que ya estamos entrenando, hola, y tenía muchísimas ganas de hacer como un video así con muchas luces y todo eso, con este nuevo aro. Y este, y no sé, o sea, este tipo de videos yo los quería hacer con así como con luces y todo eso, que se viera como distinto y estoy muy contenta. También para este video, voy a estar comiendo unos objetos plainly hot, para como que hacer ameno esto. Manuel también tiene su bolsa de objetos, pero él se la va a comer, ahorita está terminando el... Es que no sé si ya está, video, si ya está. Es como de preguntas cortas, pero bueno. Bien, también me voy a estar tomando un bolsito, mientras Manuel me anda haciendo esas preguntas. Bueno, entonces vamos a comenzar estos chetos. A mí me gusta comérmelos con limoncito. O sea, aparte tomo el limón como a la mitad, y le voy haciendo así el limón, pero ahora no tengo limón. O sea, limón. Así, así. ¿Rogo o blanco? Blanco. ¿Tacones o tenis? Tenis. ¿Dulce o picante? ¿Dulce? No. ¿Y conde? ¿Arriba o abajo? Arriba. Siempre, siempre arriba. ¿Salado o dulce? Dulce. ¿Branco o negro? Negro. ¿Calor o frío? Frío. ¿Talza verde o salsa roja? Verde. Y si es la mía, la que hago, pues muchísimo mejor. ¿Café caliente o café frío? Frío. ¿Café o cerveza? No, café. Mil por ciento. No cambiaré. Yo creo que podría dejar la cerveza para el repito. ¿Alitas o sushi? Sushi. Perdónenme, alitas. ¿Película de terror o películas de romance? Yo soy anti-romance, al menos que seamos Rodolfo y yo. ¿Pero de ahí afuera? No, romance no me gusta. Sí la veo, pero no, son de mi agrado. No me gusta. Por favor, las de terror, mil vencilas de dispensos. Soy fan de esas películas. ¿Ir al cine o ver una película en casa? Ir al cine. Aunque pues ahorita, pues, no me queda otra más que verlas en casa. ¿Calor o boste? Boste. Definitivamente. ¿Azul o rosa? Obviamente rosa no, no me gusta la rosa. Azul. Y es mi color favorito. ¿Acerco piloto? Acerco piloto porque pues no se maneja todavía, pero les prometo que voy a apretar pronto. ¿Maquillaje o ropa? Ropa. ¿Maquillaje de todo mucho? ¿Siempre en la cocina o un consejo millonario? Esta se me hizo una pregunta muy inteligente. Y un consejo millonario obviamente es para que me hagan millonario y yo también. ¿Tacos o pizza? Esperen, esperenme. Ya, es que les voy a pasar a Romina. Unas cositas porque Romina también es intérprete del sonido de cuando anda aquí con nosotros. El día de hoy les voy a hacer este mini tag de preguntas cortas con mis dos hijos. Porque pues no me puedo deshacer hoy de ellos. Ya. ¿Pepsi o Coca-Cola? Coca-Cola. Entonces a mí me gusta mucho la Pepsi. ¿Maquillaje cargado o sencillo? Este ahí sí depende porque si voy a subir las fotos para ahí también me gustan los cargados. Porque son como los dramas y todo, se ven muy padres. Pero para yo usarlo siento que lo sencillo. Te votaría sencillo. ¿Montaña o playa? Montaña. A mí me encanta todo lo de montaña, bosque, todo. En mi caso, a mí me encanta lo de montaña. ¿Labeas bros o mate? Mate. ¿Hacer ejercicio o estar en dieta? Hacer ejercicio. 100% yo no soy buena para las dietas, chicas, jamás, pero sí soy buena para el ejercicio. Antes me gustaba hacer ejercicio y cuando puedo también hago ejercicio, pero eso de las dietas es para mí. Salir o quedarme en casa. ¿Quedo quedarme en casa? No, quedarme en casa. ¿Habría recopido o suelto? Suelto, pero hoy se me lo agarré. ¿Girasoles o rosas? Rosas, las rosas son mis plantitas, mis flores favoritas, mil porcentes de siempre. ¿Comprar o ahorrar? Comprar. ¿Para qué les miento? ¿Dormir o trabajar? No, trabajar. Casi me gusta dormir. Bueno, sí me gusta dormir, pero me gusta más trabajar. ¿Navidad o bailar nuevo? Navidad. ¿Bailar o cantar? Cantar. Depende de dónde está, pero cantar. Más conmigo, miento y así. ¿Bandar o bachata? Bachata. Es mi chino favorito. ¿Agua o refresco? Agua. ¿Uñas largas o uñas cortas? Largas solamente si son mías, pero si no, siempre son cortas, pero largas, pero si son mías. ¿Romántica o fría? No, romántica. Ahora vamos a ser romántico. Y última pregunta. ¿Alitas o tacos? A ver, tú responde. ¿Alitas o tacos tú? Yo soy por cintacos. Tacos no. Yo no, yo alitas chicas. Yo soy fan de las alitas. Mis snacks favoritos son alitas, sushi y elote zizquitos. Sin duda alguna me quedaría con alitas. ¿Ya son? ¿Están bien picosos? No, no. ¿Están bien picosos? Ya me enchilé. La última que es, esta vez no tengo queso amarillo, porque a mí estos chetos me gustan muchísimo con queso amarillo. Así, snackearlos y eso. Pero son bien ricos y también me gustan con limón. Pues bueno chicas, hemos llegado al final de este video, pero sin antes irme. Ya se, porque ya se anda enojando Romina que ya, nada más estamos en el video acá. Sí. Y este, antes de irme de este video. Vente. Miren quién llegó. Diles hola. Diles hola, hola. Hola. Antes de irme de este video, quiero agradecerle mucho a mi ensano por haberme ayudado a hacer este video. Y por haberme dictado esas preguntitas y además por aguantarse las ganas de comer esos chetos. Y verme a mí comérmelos y a mí se lo antojaron. ¿Ok? ¿Tú también les quieres decir algo? Diles. Hola. Hola. Este. Otra cosa que les quería pedir es que vayan y se suscriban al canal de mi hijo Manuel. Él desde hace un buen de tiempo, yo creo que ya tiene más o menos. ¿Cómo te lo saís? Ya tiene mucho, mucho tiempo. De hecho, él empezó primero que yo. Abrió su canal de juegos. Pero últimamente ha estado más activo que las otras ocasiones. Antes casi no estaba como que muy activo. Y de hecho, su página, bueno, su canal estuvo inactivo por mucho tiempo. Un año, ¿verdad? Dos años. Hasta apenas que lo retomó. Y anda subiendo videojuegos allá. Este, sube videojuegos. Hay veces, es muy rara vez que sube este tipo de videos así como los que estamos haciendo ahorita nosotros. Pero, este, pues ya, es como más de videojuegos, ¿verdad? Ok. ¿Qué más subes? Y edits de todo. Edits. No sé qué será eso, pero pues a ver si se entiende. Y seguramente si sus sobrinos o sus hijos o así siguen personas que les gusta el contenido de videojuegos, obviamente van a saber a qué se entienden. Así que vayan a suscribirse a su canal, chicas y chicos. Ayúdenle por favor a suscribirse. Que ya está a nada de llegar a los mil suscriptores. Ya está muy poquito. Y de verdad ha hecho muchísimo, muchísimo esfuerzo por eso. Y pues se lo van a dar solito. Entonces, este, vayan a suscribirse. Les voy a estar dejando su link de todas maneras en la cajita de información para que vayan a suscribirse a su canal. Y, este, y le ayudemos a llegar a los mil suscriptores. ¿Algo pasitio, chicas? Muchas gracias por apoyarnos a los dos. Los quiero mucho. Yo también. Suerte. Y pues bueno, chicas. Ahora sí hemos llegado al final de este video. Cuídense muchísimo. Les mandamos muchísimos besos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Les habla la mina. Diles adiós. Diles adiós. Adiós. Bye, chicas.